Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Vivir Mejor. El día de hoy vamos a estar conversando acerca del bienestar en general de todos los seres vivos, pero específicamente de los animales de compañía o las mascotas. Esto es la tenencia responsable de mascotas en nuestros hogares. Estamos en el Human Society International de Latinoamérica, conocido también como HSI. Vamos a conversar con Amanda Chávez, ella es la gerente del programa de animales de compañía. Veamos. Bueno, estamos ya en compañía de Amanda Chávez, acá en los jardines de HSI. Muchas gracias por estar con nosotros en Vivir Mejor. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Hablemos como introducción acerca de por qué es importante tener a las mascotas y a los animales de compañía de una manera adecuada. Claro que sí. Bueno, siempre nos preguntan por qué es importante los animales, por qué son importantes las mascotas. Pues sirven para muchas cosas, para compañía, para amor, para nuestro bienestar. Por eso siempre recomendamos que si vamos a adquirir una mascota, pues tener en cuenta que las mascotas pueden vivir, dependiendo de la raza y del tamaño, de entre 15 a 20 años. Por eso no puede ser una decisión primeriza ni puede ser un regalo de Navidad o de San Valentín. Siempre hay que tomar esta decisión en familia y conscientes de que tenemos pues los recursos y todos los medios para llevarlos al veterinario y por supuesto brindarles toda la atención que ellos requieran. De ahí me lleva también entonces a preguntar de la importancia de luchar en cierta forma, por decirlo así, en contra de la negligencia, en contra del maltrato de los animales. Claro que sí. Para nosotros como asociación es muy importante pues educar a la población, concientizar a la población de la importancia de por qué tenemos que tener nuestras mascotas en buen estado. El hecho de tener un perro para cuido no significa tener el animal amarrado en el patio, que el animalito esté olvidado y que después se convierta como en un guarda y no parte de nuestra familia. Y lo que queremos fomentar es por supuesto el amor y que estas mascotas estén bien cuidadas. Estas son, digamos, por ejemplo, algunas de las razones, pienso, por las cuales se ha tenido que, vamos a ver, proponer, bueno, desde hace muchos años y el cambio que hubo con una ley, digamos, por lo menos en Costa Rica, una ley en contra del maltrato de los animales. Correcto. Desde el año 1994, si no me equivoco, es la primera ley que existe en tema de bienestar de los animales. Podemos decir que Costa Rica fue pionero, por lo menos en Centroamérica, que ya estamos hablando desde hace muchos años sobre el bienestar y el cuidado de los animales. Y en el 2017 fue que tuvimos esta reforma al código penal y esta modificación a esta ley de 1994, en la cual ya involucra dos temas, maltrato y también la parte de crueldad o delitos contra los animales. Cuando hablamos de crueldad o delitos, ya tenemos pues que involucrar al OIJ, al Organismo de Investigación Judicial, que es el que le corresponde. Igual que si hubiera muerto una persona fallecida, tiene que ir a hacer todas las inspecciones, ver todos los indicios, las pruebas para ver efectivamente qué fue lo que pasó y por qué se cometió el acto de crueldad contra el animal. ¿Ustedes normalmente le reportan al OIJ, trabajan con ellos cuando hay situaciones de negligencia? Con el OIJ lo que hacemos son dos maneras. Ya sea que ellos solicitan nuestra ayuda, que hay un caso específico de crueldad y no tienen dónde llevar al animal o hay que hacerle alguna prueba específica, tal vez algún examencito para determinar si efectivamente hubo un maltrato o crueldad. Los hacemos cargo nosotros cuando ellos nos solicitan o si no, el tema de las capacitaciones. Te comento que el año pasado tuvimos una capacitación de aproximadamente 450 funcionarios del OIJ, fiscales, investigadores, hablando específicamente de qué es bienestar hasta temas de crueldad. Abarcamos todo, precisamente por esta ley de la que hablábamos, que ellos ahora tienen que involucrarse y por supuesto tienen que tener con los conocimientos sobre bienestar y crueldad en animales. De pronto para sensibilizar un poco también, ¿verdad? Cerca del tema. Por supuesto, porque ellos toda su vida han trabajado en temas de crueldad hacia las personas y ahora que tienen que hablar y trabajar con animales, pues es un poco, bueno, eso es un tema completamente nuevo para ellos. Así que nosotros hemos funcionado de esa forma, tanto atendiendo animales que ellos no solicitan o capacitando a los funcionarios. Y además de la ley que está, bueno, en este momento la ley, bueno, la 74-51 es la que se hizo en el 94. Correcto. Y el cambio que se le hizo fue, bueno, la ley 94-58, pero ¿tienen ustedes conocimiento o trabajan con algún otro tipo de reglamentos o están trabajando en algo que venga también a apoyar esta lucha? Claro que sí, te comento que en el 2014 muy orgullosamente nosotros impulsamos la ley contra las peleas de caninos, la 92-45. Esta ley la redactamos en conjunto con el CENASA, con el Servicio de Salud Animal y con un socio muy importante para nosotros que es la Asociación American Stafford Costa Rica, que es la que trabaja, con la que trabajamos todo el tema de rehabilitación y el tema de los perros de pelea. Entonces esta ley desde el 2014, pues condenó como delito todo lo que sea pelea de perros, todo lo que sea crianza de perros de pelea y todo lo que es materiales y utensilios que utilizan los peleadores en estos temas. Todo esto quedó ya apenado. Sí quería que conversáramos tal vez un poquito acerca de lo que es, bueno, más adelante vamos a hablar también, verdad, específicamente de las fábricas de animales y todo esto, pero hacer tal vez primero como esta diferenciación entre lo que es tal vez crueldad y negligencia. La ley lo que hace es dividir maltrato que le tocaría a CENASA y crueldad que le tocaría al OIJ. Entonces puede ser negligencia, crueldad o puede ser maltrato. Estaba pensando entonces en esta diferencia un poco entre, bueno, crueldad, maltrato, negligencia, porque hay algunas de esas acciones que el ser humano hace que sí son como el propio, pero habrá otras que tal vez es como por olvido. Sí, por falta de conocimiento también que nos pasa mucho. De hecho hemos tenido muchas anécdotas cuando llegamos a una casa y también vemos al perrito que está amarrado, tiene una cuerda muy pequeña, está muy ajustada, entonces la persona por desconocimiento no sabe que la cuerda tiene que ser un poco más larga, que si la cuerda puede ser corrediza, entonces con solamente hablar con la persona e informarle cómo lo tiene que hacer, pues se soluciona el problema. Sin embargo, cuando hablamos de crueldad, estamos hablando ya de una intención, de que la persona intencionalmente hirió al animal. Hemos tenido casos muy crueles cuando hablamos de machetazos, pleitos vecinales, que las personas se desquitan con los animales, con el tema de las intoxicaciones, que son súper comunes en Costa Rica, por algún pleito entre vecinos se desquitan con el animal, entonces ahí ya estaríamos hablando del tema de crueldad. Ok, bueno, si quiere, ahorita hablamos un poquito más de ese tema y de los otros temas que vamos a conversar hoy. Vamos a hacer una pausa. A todos en casa les invitamos a que continúen con Vivir Mejor y los esperamos en unos segundos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la tenencia responsable de mascotas de animales de compañía. Estamos en la compañía de Amanda Chávez, ella es gerente del programa de animales de compañía de la Humane Society International de Latinoamérica. Sí me gustaría que conversemos un poco acerca de estos temas, que son parte también del trabajo que ustedes hacen, para que desde casa podamos ver, ¿verdad?, que incluye esto de la negligencia, de la crueldad, de tal, para un poco para prevenir o para que las personas sepan también, bueno, que pueden reportar o, bueno, que no. Bueno, empecemos por el tema de la crueldad, que también hablamos un poquito en el segmento anterior. ¿Qué acciones, aunque tal vez parezca obvio, pero qué acciones se pueden reconocer como que sí son crueldad en contra de los animales? Bueno, como mencioné en el bloque anterior, cuando estamos hablando de crueldad es cuando existe una intención por parte de la persona en hacerle daño a un animal. Las denuncias más comunes o los problemas más comunes que nos solicitan ayuda, como venía diciendo, son propleitos medicinales. Cuando hay problemas entre vecindarios, entonces se desquitan con los animales. El tema de las intoxicaciones, de hecho, hace un par de meses en Alajuelita una intoxicación masiva de animales, de animales de compañía, entonces ahí se nos solicitó nuestra ayuda, por lo menos qué hacer, a quién recurrir. El tema de machetazos, animales que por enojo del vecino sacó un cuchillo y se desquitó con el animal. O sea, son temas súper crueles, los animales sufren muchísimo y por supuesto hay dos opciones, que el animal está súper herido, hay que llevarlo de inmediato al veterinario o lamentablemente que el animal fallezca en el lugar. ¿Se da también, por ejemplo, que los mismos dueños sí sean los que lastiman a los animales? Por supuesto, hay de todo. Hay personas, pues, esto lo conversamos siempre en nuestras capacitaciones, cuando hay una intención, un maltrato, es un animal, una intención ya severa, pues son personas que lamentablemente si lastiman animales, pues también tienen la posibilidad o podrían lastimar a otras personas, por eso es que siempre es importante denunciar, si vemos que hay una persona que está torturando animales o niños que están torturando animales, siempre es importante, pues, ponerle atención a esto, poner una denuncia, hablar con la persona, porque muy probablemente esta persona maltrata a un animal de forma cruel y también pueda lastimar a una persona. En el caso de negligencia también, los casos que podríamos interpretar como negligencia. La negligencia más común que vemos es que no atienden, no le brindan la atención veterinaria a los animales. Llegamos a las casas y hay animales que tienen tumores de muchos centímetros, tumores que le pegan al piso y nos dicen, lo iba a llevar al veterinario mañana o le salió la semana pasada, o sea, cosas que son evidentemente mentiras y sabemos que son por temas de negligencia, por temas de que no le prestó atención al animal y créanme que son las más comunes. Animales pueden ser de raza, hemos, de hecho, las denuncias más comunes ahora son animales de razas muy caras, de las cuales tienen, viven en casas también lujosas y presentan los mismos temas de maltrato, temas de negligencia, que no les dan de comer. Hemos encontrado perros que son campeones de la canófila en temas de razas exóticas y razas pues bastante caras y los animales están en los huesos, son animales que están pues evidentemente mal alimentados y abandonados. Entonces, no podríamos decir ahora que únicamente los animales de la calle o los aguatitos, como les decimos, son los que sufren este tipo de maltrato, sino que animales de raza también estamos viendo que sufren muchísimo maltrato. ¿Y qué consecuencias, digamos, como a nivel de salud pública puede traer esto? Porque yo puedo decir, ay, bueno, es el perro del vecino que lo tiene ahí, que no lo alimenta o que lo tiene ahí enfermo y a mí qué, pero de pronto también... Claro que sí, pues el tema tan fácil como el de las excretas, que los perros de la mañana les abren la puerta y los perros van a hacer sus necesidades en todo lado. Yo no quiero llegar, caminar por la acera de mi vecindario y pues pisar una excreta del animal, entonces ahí estamos hablando pues de un problema ya de salud pública. El otro tema que referente a salud pública es el tema de los acumuladores, cuando estamos hablando de personas que tienen muchísimos animales, malos olores, garropatas, pulgas, roedores, entonces ya eso sale de la casa, se sale del vecindario y ya estamos hablando que es un problema que tiene que intervenir también salud, el Ministerio de Salud, porque ya se sale únicamente del bienestar de los animales, sino que ya afecta también a la población. Entonces, de hecho, las denuncias de las personas que acumulan animales llegan a cenaza cuando ya el problema se salió de control, cuando ya las personas no soportan los olores, las pulgas, el ruido de los animales, entonces ahí es cuando ponen las denuncias. Nosotros siempre alentamos a la población de que si notan que una persona está teniendo más animales de la cuenta o está teniendo animales en muy malas condiciones, pues que pongan la denuncia o al menos hablen con la persona para ver si qué se puede hacer, cómo le podrían ayudar. Es que llama la atención, bueno, a mí me llama la atención, por ejemplo, que a veces para tener uno o dos perros ya hay que como que invertir, digamos, en ese sentido, tiempo, recursos, los cuidados y todo para tenerlos bien. No sé cómo hacen las personas que tienen, no sé, siete, diez animales. Usted me contaba que encontraron una casa con un montón. La semana pasada, el viernes pasado, te cuento que recibimos, bueno, estaba en un centro del Ministerio de Salud. Entonces, Salud fue la que solicitó ayuda tanto a cenaza y a la Municipalidad de Heredia, porque fue un caso en Heredia. Era una persona igual que acumulaba animales, tenía doce animales en un espacio muy reducido. La casa estaba completamente llena de excremento, de orines. Los vecinos, por supuesto, ya no soportaban los olores, los ruidos. Y segundo, que los animales estaban en pésimas condiciones. Estos animales eran de raza, entonces su pelo era un nudo completo. No tenían ni siquiera posibilidad de moverse fácilmente porque estaban tan llenos de nudos y eran perros de raza, eran raza shih tzu. Entonces, como te digo, ya no necesariamente es un saguatito el que sufre este tipo de maltrato, sino que eran doce shih tzus que estaban en pésimo estado. Uno de ellos tenía una patita totalmente lacerada y hubo que hacerle, pues, la intervención inmediata con los veterinarios. Sí, es que, a ver, si una persona tiene las condiciones, las posibilidades de tener diez, que los tenga, pero digamos que los tenga bien. Correcto, si tenés el espacio. Pero hay que tomar eso en cuenta. Como se decía, no es solo se lo regalaron porque se lo, ¿verdad? Si no es asegurarse que ese animal, a quien uno se lo regala, vaya a tener un buen cuidado. Correcto, no solamente estamos hablando de que estén en un espacio adecuado, sino también yo tener en cuenta que si tengo dinero para mantener diez o veinte, implica que esos veinte tienen que ir al veterinario, tienen que tener sus vacunas, que si uno se enferma hay que atenderlos. O sea, no es simplemente que los quiero mucho y por eso los tengo en mi casa. Sí, con mucho cuidado. Exactamente. Se nos fue también el tiempo de este bloque, de este segmento. Vamos a hacer una nueva pausa, vamos a continuar conversando más acerca de este tema. Nos quedan pues un poquito más de aspectos que conversar. Entonces, los invitamos a que continúen con Vivir Mejor en el siguiente segmento. Continuamos con más de Vivir Mejor, con este tema en el que estamos hablando acerca del bienestar de los animales y de apelar un poco a esa lucha que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Por el bienestar y los derechos de los animales también. Correcto. Antes de conversar acerca de lo que son las peleas de perros y los creadores ilegales, sí se me quedó un aspecto en el bloque anterior y tenía como esta curiosidad, o bueno, esta necesidad. Cuando estamos hablando de emergencias, por la situación que se ve en este país, se recomienda hacer planes de emergencia en las casas y normalmente pensamos, bueno, en los humanos, en los hijos y todo, no sé qué, pero será importante también tomar en cuenta a los animales, ya sé que tengamos, no sé, una tortuga, un pajarito, un perro, un gato. Por supuesto que sí, al igual que tenemos que tener nuestro plan de emergencia, los animales también tienen que tener su plan de emergencia. ¿Cómo hacemos esto? Cosas tan básicas como tener transportadoras, como tener correas a mano, por aquello de una emergencia, tener ya a nuestros animales pues entrenados, que vean la transportadora como algo pues familiar, que no sea como del momento, sino que el animal entre por su cuenta, tener las correas, como te digo, tener la tarjeta de vacunas, tener fotos de nosotros con los animales, de nuestros animales, por una emergencia que tengamos que separarnos o que los animales se nos separen, pues poder identificarlos y que si alguien los ha visto, pues que sea más fácil, que llegue más fácil a nosotros también. Así que es igualmente importante que los animales estén dentro de nuestro plan de emergencia, por supuesto. Ok, ok, perfecto. Ahora sí, conversemos un poquito acerca de los creaderos, digamos, de los creaderos ilegales. O sea, mi primera pregunta es, ¿existen los creaderos legales? Sí, existen. De hecho, para vos ser un creador o tener un creadero legalmente establecido en Costa Rica, ocupas un permiso que éste lo otorga el CENASA, que es conocido como el CVO o el Certificado Veterinario de Operación. Este se solicita el CENASA y con eso ya vos tenés como el permiso legal para tener el creadero en Costa Rica. Ok, y bueno, ese certificado es el que los hace, entonces, digamos, siguen esas recomendaciones y los hace legales. Correcto, exacto. ¿Qué consecuencias tiene, digamos, esto, bueno, ustedes les llaman también fábricas de cachorros? Sí, las fábricas de cachorros, pues, es algo muy cruel. Básicamente es una persona, pues, inescrupulosa, que tiene muchos animales, que tiene muchas hembras gestantes y simplemente su único fin es obtener una ganancia económica por estos cachorros. A las hembras no se les descansa, es decir, en cada cero las obligan a ser mamás, las animales muy pocas veces les brindan atención veterinaria, pues, porque la idea del creador es usar lo más mínimo, gastar lo más mínimo de dinero en estos animales. Entonces, hemos llegado a criaderos en Costa Rica cuando hacemos estos decomisos y las personas, estos dueños nos argumentan, pero los animales están bien, véanlos, están gorditos. El hecho de que un animal esté obeso no significa que esté en buen estado. Eso significa que el animal está encerrado 24-7, que no tiene ejercicio, que no sale a estirarse, que no sale a ver el sol, hemos tenido casos tan fuertes de animales que pasan enjaulados, en jaulas empotradas en la pared, donde nunca en su vida han tocado un suelo firme, nunca han tocado zacate, son animales, son casos súper tristes, son casos que a mí me duele muchísimo. Y en ese caso, por ejemplo, las hembras, me imagino que también deben tener problemas a nivel reproductivo, o sea, si solo están, pasan teniendo cachorritos y cachorritas. Por supuesto. O, bueno, gatitos, ¿no? Su cuerpo se les desgasta, son los dientitos, o sea, todo el tema de las uñas, el pelo, o sea, son animales que están completamente desgastados de estar teniendo, pues, cachorritos todos los partos, todos los celos, es algo muy cruel, la verdad. Yo he escuchado creadores decir que son sus animales de producción, o sea, como si fueran animales, como si fueran ganado, simplemente ven a sus animales como un signo de dinero, es básicamente lo que ellos ven. Y, por ejemplo, a ver, me imagino que tal vez, bueno, los animales nacen en estos mismos lugares, y ahí se quedan hasta que los puedan vender. Y me genera también esta duda de que si el hecho de que los animales, lo que viven en estos criaderos, les afecta, por decirlo así, como emocionalmente. Por supuesto, son animales que son muy lindos, son animales, como decimos, de raza, shih tzu, poodles, french, lo que sea, pero son animales que están tan traumatizados. Cuando nosotros hacemos el decomiso, esos animales ocupan semanas de rehabilitación, son animales asustados, son animales tímidos, son animales nerviosos. Entonces, aparte de su recuperación física, de su recuperación veterinaria, ocupamos otro tiempo para que se puedan recuperar y que se puedan sentir de nuevo amados, que se puedan sentir felices, porque lo que nos interesa a nosotros es dar en adopción un animal que va a estar bien, tanto físicamente como emocionalmente. No dar animales que vayan a estar nerviosos y que por su mismo nerviosismo vayan a morder o vayan a causar algún problema. Porque eso me imagino que no se lo dicen a la persona que vaya a comprar el animal y después llega a la casa y dice, qué raro, este perrito le tiene miedo a la oscuridad o a ciertos sonidos. Y quizá fue porque en el tiempo que estuvo creciendo, antes de que lo compraran, vivió en unas condiciones que le afectaron. Exacto, muchas veces se entregan los cachorritos antes de que sea, antes de los tres meses. Nosotros siempre hablamos que mínimo deben permanecer con sus mamás tres meses para aprender pues todo lo que tiene que aprender de su mamá. Entonces son animales que los destetan, que les quitan a su mamá desde mucho tiempo antes. Entonces son animales que no van a estar bien desarrollados, que van a estar nerviosos, que no van a saber cómo comportarse. Y por supuesto el tema de que de estas fábricas de cachorros lo que hacen es estafar a la gente, vendiendo animales muchas veces enfermos, porque cruzan mamás con hijos, hermanos entre hermanos. Entonces me venden un cachorrito que no va a estar bien de salud. Y por eso es que muchas veces la gente denuncia, porque compraron un cachorrito que estaba enfermito. Entonces nosotros siempre alentamos a la población de que si usted va a adquirir un cachorro de raza está bien, pero que usted sea responsable y pregunte si puede ver a los papás, en qué condiciones están los animales. Y si a mí no me dan permiso de ver cómo están los animales o me dicen que no, o me dicen que me van a entregar el animal en un lugar en específico, pues es una alerta para yo estar pendiente de cómo están estos animales y en qué condiciones tendrán a los papás de mi cachorro. Ah, ok, ok. Conversemos ahora acerca de las peleas de perros. Ok. ¿Qué tan comunes siguen siendo? Bueno, sabemos que eso existe hace años, pero ¿qué tan común sigue siendo en Costa Rica? En Costa Rica es muy común, de hecho es una de las preguntas que más me hacen. ¿Aquí en Costa Rica hay peleas? Sí, muchísimas. De hecho, desde el año 2011 que empezamos a tener esta relación con American Stafford Costa Rica, hicimos un decomiso de 45 perros de las American Stafford en un criadero en Alajuelita. Entonces, son personas que saben muy bien lo que están haciendo, entrenan sus animales, ya los venden con pedigrí, los venden con hijo de campeón, o sea, son personas que están muy conscientes de que esos animales en específico están siendo utilizados y van a ser utilizados en peleas. Y además de las consecuencias o los problemas físicos obvios que pueden tener los animales después de estar en, bueno, en las peleas, porque también es una cuestión muy cruel, ¿verdad? Por supuesto. Se muerden, se lastiman y todo esto. ¿Qué otras consecuencias trae esta cuestión de las peleas de perros? Bueno, eso sí, me gustaría a mí dejar en claro que estos perros específicos, RAS American Stafford, la gente les tiene miedo porque dicen que son animales peligrosos, animales potencialmente peligrosos. Y a nosotros siempre nos gusta recalcar que estos animales que son para peleas son creados específicamente y entrenados para peleas. No quiere decir que todos los Stafford o todos estos Rottweilers van a ser perros peligrosos o van a atacar a las personas. La gente que pelea perros los entrena desde que son bebés. Desde que son chiquititos los pone a tener acondicionamiento, los pone pues a pelear con otros perros. Así que son perros que son específicamente hechos para... Eso es lo que conocen. ...para pelea. Exactamente. Usan esta raza, ¿por qué? Porque es la raza más fiel. Es la raza más cariñosa, son los más juguetones, son los más lindos. Entonces, este perro va a hacer lo que sea que le solicite su dueño. Sí. Y alrededor de todo esto también de las peleas de perros, se dan otro tipo de negocios que también son negativos, ¿cierto? Correcto. En Costa Rica, aunque mucha gente no lo cree, hemos tenido decomisos de pornografía infantil cuando estamos en las redadas con estos peleadores. De pornografía infantil, trata de personas, prostitución, drogas, armas. O sea, no podemos desligar otros conflictos y otros delitos con el tema de peleas. Son personas que son, pues, violentas, son personas que también tienen antecedentes por otros delitos. Y, por supuesto, se les ocurre la genial idea de pelear perros, que les llama un deporte. No sé por qué le dicen deporte. Básicamente es una actividad súper cruel, donde el único que sufre y el único animal que sale herido, pues, es el perro. Son los perros. Sí, sí. ¿Qué sucede cuando hace enredadas y qué sucede con los perros? Este, bueno, como te comentaba, nosotros tenemos una alianza maravillosa con esta asociación American Stafford Costa Rica, que es la que tiene el conocimiento y la que se ha encargado de rehabilitar estos perros de pelea. Hace como un par de años hicimos un descubrimiento maravilloso junto con ellos. Teníamos como más de tres años de estar detrás de un perrito que es conocido como Grand Champion o Gran Campeón aquí en Costa Rica porque había ganado más de tres peleas en varios eventos aquí en Costa Rica y logramos encontrarlo en los cuadros de Guadalupe. Entonces, este perro que era súper famoso se llamaba Killer. Y Killer era, pues, una máquina, bueno, era inmenso, no te puedo decir. Hicimos el decomiso del animal, el animal se rehabilitó. American Stafford, pues, tiene todo el conocimiento necesario para rehabilitar el animal. Pues, a veces me preguntan cuánto dura un animalito para recuperarse. Depende, puede ser meses, puede ser semanas. Killer, por dicha, se pudo rehabilitar, se pudo dar en adopción. Entonces, ahora Killer se llama Miller y Miller vive en la playa. Entonces, a mí me gusta mucho contar esta historia porque demuestra que los animales, por más bravos, por más campeones, por más todo, pueden tener una segunda oportunidad, se pueden rehabilitar y pueden ser dados en adopción. Y nosotros nos aseguramos de que estos animales están rehabilitados al 200%, que no vamos a entregar en adopción nunca un animal del cual no estamos seguros que esté, pues, totalmente recuperado. Igual tenemos una tasa de eutanasia, por supuesto. Hay animales que del todo no se pueden rehabilitar, que del todo tal vez vienen con alguna enfermedad o están, pues, muy enfermos. Y entonces, después de una evaluación veterinaria, por supuesto, es el médico el que decide. Y es muy triste y ahí es donde podemos llamar la atención también, digamos, a las personas, ¿verdad? Porque eso muchas veces es la responsabilidad del ser humano. Correcto. Entonces, es normal si un animal, como cualquier otro ser vivo, pues, pueda tener complicaciones de salud, de naturales. Pero en estos casos es el ser humano, ¿verdad? Totalmente. El que nos pone. Ok. ¿Por qué es importante denunciar? Entonces, la tomemos. Por supuesto, el tema de la denuncia es súper importante. Nosotros tenemos una línea de denuncias desde el 2014 para denunciar todo lo que conozcan o todo lo que sepan de peleas de perros. Es la 86256000 y esta línea está disponible para que nos digan dónde, cuándo, en qué lugar, todo lo que tengan en conocimiento con respecto a peleas de perros. A través de esta línea fue que pudimos encontrar a este perrito que te digo, Killer, el cual fue una vecina que vio el perro marcado, son perros que están como mordidos, con muchas cicatrices y a través de esta línea fue que puso la denuncia. Regálenos otra vez el número. 86256000. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información, haber compartido con nosotros en Vivir Mejor. Ojalá que para las personas en casa, pues, haya sido de interés y que hayan anotado el número para, por si tienen algún caso, si conocen de algún caso. Claro que sí. A ustedes muchas gracias por la invitación y esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante estos 30 minutos. Les invito a que continúen con más temas de salud y bienestar para todas y todos en casa la próxima semana. Los esperamos. Les invito a que continúen con más temas de salud y bienestar. Les invito a que continúen con más temas de salud y bienestar.